Hoy día vamos a hacer una receta increíble de un chocolate muy muy rico y de hecho esto es una versión mejorada de una receta que ya tenía y la estoy haciendo nuevamente porque imagínate que hicieron un copyright en un fragmento de música que tenía en ese video esa canción se supone que no tenía copyright, no tenía derechos de autor pero lo que están haciendo algunas personas es activando derechos de autor en canciones viejas para poder reclamar el contenido de creadores así que como hicieron eso, borré el video, inicialmente saqué el audio pero se fue el audio en todo el video y por eso quiero rehacer esta receta riquísima y mejorada para ustedes antes de pasar al video quiero recordarte que tú puedes suscribirte totalmente gratis a mi boletín en adrianyepes.com para recibir todas mis recetas y todo mi contenido por escrito directamente a tu correo así que anda adrianyepes.com, te dejo el link en la descripción y cuando recibas el correo para confirmar la suscripción solamente tienes que hacer clic en el botoncito azul les voy diciendo cuáles son los ingredientes vas a mezclar 6 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar con 12 cucharadas de aceite de coco el ingrediente principal ha sido analizado en muchos estudios y el estudio que vamos a analizar en este momento habla sobre el efecto que produce en la ansiedad, el estrés y el estado de ánimo bueno el estudio se asignó al azar por edad, sexo, puntuación del rasgo de ansiedad y siguió un diseño abierto paralelo se evaluaron tres productos de prueba chocolate negro, un bocadillo de chocolate con leche y galletas con queso que fue el control, todos estos difieren en su composición, propiedades sensoriales y presentación los cambios en la ansiedad, las emociones y los estados energéticos autoinformados se evaluaron como una función de comer los bocadillos justo después del consumo y hasta una hora después el diseño de la exposición repetida durante un periodo de dos semanas permitió la investigación de los efectos acumulativos potenciales del consumo regular de los productos alimenticios la merienda de chocolate con leche resultó en la disminución de la ansiedad en los sujetos con rasgos de ansiedad alta mientras que el chocolate oscuro y el queso y las galletas respectivamente mejoraron el nivel de ansiedad y el estado energético de los participantes con rasgos de ansiedad baja los efectos del estado de ánimo no se modificaron con la exposición repetida y la magnitud del cambio fue similar en cada día de prueba lo que ilustra la repetibilidad de los efectos del alimento en las medidas subjetivas del bienestar posprandial la conclusión es que el cacao te va a ayudar a aportar grandes beneficios y en estas personas ayudó a normalizar su estrés a controlar la ansiedad y aporta más energía ahora probablemente te estás preguntando o te estás diciendo pero bueno, las galletas con queso también hicieron eso pero el tema es que las galletas con queso esas tienen azúcar, tienen harina, obviamente no te benefician pero el chocolate en el contexto que lo vamos a utilizar en esta receta con los otros ingredientes no te va a engordar tiene esos efectos para control de estrés así es que he solucionado el problema de la ansiedad si ustedes han tratado de mezclar alguna vez cacao en polvo o en agua saben que no se mezcla con facilidad al menos que esté caliente, bien caliente pero en este caso miren, el aceite de coco y el cacao se mezclan súper bien y con bastante facilidad para que tome esta textura de chocolate derretido así es que si ustedes tienen que jugar con la receta y colocar un poco más de un ingrediente o de otro, háganlo tanto el aceite de oliva como el aceite de coco ofrecen maravillosos beneficios a quienes lo incluyen correctamente en su dieta ayudan a aumentar el colesterol bueno regular el nivel de azúcar en la sangre combatir la enfermedad de Alzheimer prevenir las enfermedades cardíacas y la hipertensión mejorar la salud del hígado y aumentar la energía el aceite de coco es alto en ciertas grasas saturadas estas grasas tienen efectos diferentes en el cuerpo en comparación con la mayoría de las otras grasas los ácidos grasos del aceite de coco pueden estimular al cuerpo a quemar grasa y proporcionan energía rápida al cuerpo y también al cerebro también elevan el colesterol bueno que es el HDL y esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas la mayoría de las grasas alimentarias se clasifican como triglicéridos de cadena larga o LCT mientras que el aceite de coco contiene algunos triglicéridos de cadena media o MST y estos obviamente son ácidos grasos de cadena más corta cuando comes MST tienden a ir directamente al hígado el cuerpo los usa como una fuente rápida de energía o los convierte en cetonas las cetonas pueden tener poderosos beneficios para el cerebro y los investigadores están estudiando las cetonas como tratamiento para la epilepsia la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones la obesidad es una de las mayores condiciones de la salud que afectan al mundo occidental hoy en día mientras que algunas personas piensan que la obesidad es solamente una cuestión de cuántas calorías comes la fuente de esas calorías también hace una diferencia importante los diferentes alimentos afectan al cuerpo y a las hormonas de diferentes maneras los triglicéridos de cadena media del aceite de coco pueden aumentar el número de calorías que el cuerpo quema en comparación con los ácidos grasos de cadena larga este estudio encontró que el consumo de 15 a 30 gramos de MST por día aumentaba el gasto energético de 24 horas en un 5% sin embargo estos estudios no examinaron específicamente los efectos del aceite de coco sino del aceite de MST que es parte del aceite de coco y debido a esto aunque si hay una posibilidad alta no podemos decir a ciencia cierta que comer aceite de coco en sí mismo aumentará la cantidad de energía que una persona utiliza ahora si ustedes prueban esto así como está sabe a chocolate amargo puro derretido pero con todos los beneficios de acelerar el metabolismo del aceite de coco y con todos los beneficios del cacao lo que voy a hacer ahora para darle sabor a este chocolate es poner una pizca de sal marina porque la sal va a resaltar el sabor del chocolate y para endulzar voy a utilizar Stevia Planeta Fit si ustedes prefieren utilizar eritritol que es mucho más parecido al sabor del azúcar lo pueden hacer yo lo utilizaría pero el motivo por el que no lo estoy usando ahorita es porque se terminó el mío y como ahorita estoy en Ecuador aquí no se consigue eritritol realmente estoy pensando en traer eritritol acá a Ecuador porque es muy muy bueno una vez que están mezclados los ingredientes lo que vamos a hacer es en un molde llenarlos pero solamente hasta la mitad porque vamos a hacer algo que va a mejorar mucho más el sabor de esta receta se me va a regar todo pero no importa Lorena no me quiso ayudar hoy día porque estáis que trabajando haciendo un plan nutricional ahorita si tu país tiene un clima frío lo más probable es que el aceite de coco no esté líquido sino que esté sólido ahí lo que tienes que hacer es calentarlo en baño maría o lo pones unos segundos en el microondas para que se haga líquido y puedas hacer este proceso y ahora lo vamos a poner en el refrigerador 15 minutos, máximo 20 minutos después de 15 minutos, esto está totalmente duro miren ahí así que lo que vamos a hacer es rellenarlo con esta mantequilla de maní crunchy que es puro maní y un poco de stevia esto es Planeta Fit la encuentras en www.planeta.es te dejo el link en la descripción y si estás fuera de Ecuador y quieres encontrar un producto similar te dejo también mis recomendados de Amazon en la descripción y ahora vas a volver a poner nuestra mezcla de chocolate ya está casi listo como paso final la vamos a poner nuevamente en el refrigerador y no te vayas todavía porque quiero probarla contigo y ver qué tal está mira esto cómo quedó son como pequeños o grandes peanut butter cups ahora sí, mi parte favorita a probar esto a ver qué tal quedó qué rico peanut butter cup tienen que probar hasta aquí, está espectacular y bueno, fanáticos del fitness esto estuvo riquísimo recuerda que si quieres aprender a preparar más recetas como esta puedes descargar mi libro YoFit desde adrianjepes.com te dejo el link en la descripción no olvides de suscribirte al canal activar notificaciones y nos vemos en un próximo video